Andrés García lo cuenta todo y nos dice cuáles fueron las verdaderas razones por las que él tomó la decisión de dejarle absolutamente todo a Roberto Palazuelos. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Hace unos pocos días nos enteramos de una noticia totalmente sorprendente acerca de una decisión que había tomado el primer actor Andrés García nacionalizado como mexicano. Este hombre pues habría decidido dejar únicamente un 10% a sus hijos y el resto de toda su herencia a Roberto Palazuelos. Evidentemente las redes sociales se encendieron en el momento y todos los medios de comunicación se hacían la misma pregunta. ¿Por qué Andrés García teniendo a todos sus familiares con vida y una familia bastante amplia habría tomado esta sorprendente decisión y el día de hoy Andrés García nos habla al respecto y la verdad nos quedamos bastante sorprendidos. Esta es una de las razones por las que Andrés García tomó esta decisión. Para empezar Roberto y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando yo lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno. Uno porque no tenían y otros porque no les daba la gana. Mis amores, Roberto Palazuelo ha significado pues una figura bastante fuerte dentro de la vida de Andrés García. Como ustedes pudieron escuchar estas declaraciones del primer actor, pues resulta y acontece de que Roberto Palazuelo siempre ha estado presente en los mejores y sobre todo en los peores momentos. Algo que también agregó Andrés García a todo este tema es que precisamente la relación que tiene con Roberto Palazuelo pues no es algo desde hace poco, sino desde hace muchísimos años, incluso cuando Roberto estaba de menor edad, pues Andrés García era una de las personas que los cuidaban. Evidentemente ellos fueron forjando una amistad bastante grande que hasta el día de hoy Roberto es la única persona quien llama constantemente a Andrés García e incluso cuando salió todo este tema de la depresión de Andrés García, donde él hablaba de que quería quitarse la vida, pues el primero que salió a defender estas declaraciones y a decir que estaba pendiente era Roberto Palazuelo. Incluso alegó pues que él estaba planeando hasta un viaje por el Caribe para que Andrés pudiera distraerse y relajarse. Adicionalmente ya conociendo la información de Roberto Palazuelo siendo el primer heredero de Andrés García, pues el único objetivo del diamante negro en todo esto es básicamente capitalizar todos los bienes de Andrés García estando en vida. Es decir, que ellos tienen este nuevo reto de vender absolutamente todas las propiedades para que Andrés García pues pueda disfrutarlos mientras tenga vida. Sin embargo, también Andrés García en todo este tema nos reveló que a la familia esto le cayó como un balde de agua fría porque tanto su ex esposa Sandy con quien llevan más de 40 años separado y su hijo Leonardo pues no les cayó nada bien esta noticia. Incluso intentaron hablar y arremeter a lo que el mismísimo Andrés García respondió lo siguiente. Ahora resulta que parece ser que ni Sandy ni Leonardo están de acuerdo cuando nunca se han acercado. Sandy y yo tenemos años de divorciados. Leonardo ya tiene su fortuna, tiene su capital ni necesita que yo lo herede. Pero lo puse porque para que no se sintiera mal y a Sandy no tengo obligación porque después de Sandy he tenido como tres o cuatro esposas pero si a ella no le parece y a Leonardo no les parece lo saco y se acabó. Aparentemente Andrés García le heredó uno de los ranchos a su hijo no biológico Andrés López Portillos mientras que el primero se lo habría ofrecido a Leonardo y este hombre no lo aceptó. En el momento que Andrés se lo regala a su hijo Andrés López Portillos pues este hombre puso el grito en el cielo. Actualmente se está creando la discordia dentro de esta familia. Esperamos tener nuevos comentarios al respecto para traértelos aquí a través de Famous Glows Up. Nos vemos en una próxima oportunidad y por supuesto no te olvides de formar parte aquí en el botoncito rojo. Hasta la próxima.